Si tú no estás, activate, mi dios así te quiere ver Motívate, no hay tiempo que perder Decídete, salgamos a la gran comisión Pasión, visión, entrega y decisión Actívate, porque yo te quiero usar Recuerda que en la tierra eres sal Tiempo de sembrar y establecer El reino con autoridad ni poder Me tocó hacer lo que pocos se han atrevido Porque mi compromiso por la verdad me lo ha pedido No quiero estar confundido, esto no lo hago por sonido Es que hace falta algo coherente en medio de tanto ruido Parecer ser el mesiano es aplaudir lo que sea Es confrontar en amor para que el incrédulo crea Para que el que no ha visto vea, yo voy contra la marea Para ser un buen ejemplo para todo joven que me vea Para cualquier crisis, problema o situación Nosotros como cristianos tenemos la solución Por eso uso mi canción, para el mundo ser de bendición No me muevo una ovación, esto lo hago por pasión El juego cerrado va a ser llena, la tensión en la novena El piche nervioso me vio llegar con las manos llenas Como siempre listo para el combate El nene de Puerto Rico va a tomar su turno al bape Contra un sistema en un juego violento Me vieron desde la gran y su intención era comprar mi talento Fracasaron en el intento, llevo tres años llegando al plato Y sin fallar ni un solo intento Me tocó decirle al mundo que soy diferente Levanté mi frente y llegué al corazón de mucha gente Salté el nombre del rey con mi boca Me puse la bota y el salvador del mundo Escribí con gotas, les dije que dolería Y unos se dolieron, otros colgieron la cara Hicieron como que no vieron Les mostré una otra visión al ver la confusión Fui al estudio y le grabé verdadera adoración Muchos llamaron tiradera mi canción Y no vieron la intención que era traer luz a mi generación Luego de ver tantos temas donde siembran confusión Lo menos que puedo hacer es escribirle una canción Donde enseñe que Jesús es el camino y la verdad Que es la salvación del mundo y lo demás está de más Que de salvarnos nosotros ninguno somos capaces Que si el hijo los libera hallarán plena libertad Necesitan entender lo grande de la salvación Y que lo que más vale en esta vida no lo compra el money Que si queremos transformar a nuestra generación Necesitan mejor ejemplo que no el doble imatónico Si tú no estás, actívate Que mi Dios así te quiere ver Motívate No hay tiempo que perder Decídete Salgamos a la gran comisión Pasión, visión, entrega y decisión Actívate Porque Dios te quiero usar Recuerda que En la tierra eres sal Tiempo de sembrar y establecer El reino con autoridad y poder Entró el papá del flow con el nene del flow Ve la que al enemigo le bate un ataque Cuando siente el contraataque el que sintió Que lo ataque mejor que se vaya alegrando Que si pa' ti me dio es porque Dios te está llamando Él dijo anda que te mando y me mando la locación A ver si esta loca generación Hace la acción de entregarción Y buscar al Dios de la creación Al que me visitó en prisión Y rompió las cadenas de opresión Y me hizo humilde nunca el tibu En el micrófono agresivo El diablo siente que es obo si el flow exigo En un sistema donde hay muchos artistas Y la mie se exploca con los views Y el algoritmo no es cualquiera que se enfoca Es fácil poner a la gente aplaudir como foca Cuando hace falta un mensaje para restaurar al corazón de roca Del que te da un pase y se cree la roca O como Ricky decidió vivir la vida loca Ya no quiere agua ahora rombo a la roca Y yo vine a invitarle hasta filmes sobre la roca Haciendo música para evangelizar Sé que si canto cristocéntrico jamás voy a ser viral Pero no voy a viral aunque alguien de los míos se me vire Voy a ser guerra espiritual hasta que el infierno me admire 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 Yeah Harold Velasquez Es Ariel Kelly Ariel Kelly Evangelizando el planeta Unidos Para encantar al rey Lima los Soma Imprenta fragante Creation Music Amén El Excalibur Problema Ok El 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 M